¿Qué es el óvulo? El óvulo, célula más grande que contiene el cuerpo humano de la mujer, puede mantenerse congelado, sabiendo el día de hoy a nivel práctico que 14 años que es lo que estuvo congelado y que dio nacimiento, en este caso, a Janina Dayana. Si uno piensa que estuvo congelado y funcionó luego de 14 años, hay experiencias que se pueden extrapolar con óvulos de ratón, en lo cual podemos decir que por qué no va a poder llegar a los 2000 años. Es decir, si bien no se lo congela al cero absoluto, se lo hace a menos 196 grados centígrados, donde la actividad molecular es prácticamente nula, y evidentemente el paso del tiempo no afecta a las células que se mantienen congeladas a esa temperatura. Por lo tanto, los óvulos van a poder estar congelados muchos años, así como los embriones, así como los espermatozoides, así como cualquier otra célula del cuerpo humano.